Bueno, ahora empecemos a hacer muros. Los muros sí son un poco más complicados. Para ello, pues voy a acomodar todo esto y lo voy a eliminar. No los necesito. Entonces, pues eliminen las rejillas que han hecho. Y también vayámonos hacia los niveles y quédense únicamente con 3. Configúrenlos en alguna distancia. Por ejemplo, yo los voy a dejar en 0, 4 y 8. Recuerden que los pueden modificar muy rápidamente. Haciéndole un clic aquí, le pueden poner, qué sé yo, 5. Rápidamente se modifica. Yo los voy a dejar así. Y lo que voy a hacer es crear únicamente un sistema de rejillas muy sencillo. Donde voy a tener una rejilla 1 en el eje horizontal y una rejilla A que se coloque por aquí, que sería esta. Y otra rejilla B a una distancia. ¿Listo? Esta distancia entre A y B yo la voy a colocar en 5 metros. De tal manera de que yo tenga una rejilla A y B, una rejilla 1, aquí. Esta es una rejilla 1 y dos rejillas A y B sobre las cuales yo quiero trabajar. Entonces, vamos a hacer muros en este punto. Si les molesta el punto base, ya saben que en emplazamiento pueden ocultarlo de esta manera. Y lo dejo allí. Ya saben que es por seguridad, por simplicidad, tener siempre una referencia. Listo. Empezamos a crear muros. Miren, los muros son un elemento básico para entender cómo funciona Revit. Por eso es la primera función que nosotros tenemos a la hora de crear arquitectura. Ahora, si ustedes se acercan, van a encontrar que muro tiene el atajo B doble A. B doble A porque muro en inglés es wall. Entonces, por eso le ponen B doble A. Si ustedes despliegan aquí, aquí hay varias opciones de muros. Muro arquitectónico, muro estructural, muro barrido, muro telar, que las vamos a ver conforme vayamos avanzando. Pero el muro básico es este. Si yo le hago un clic, mi paleta de propiedades es la que se modifica. Y en ella voy a tener múltiples opciones de tipos de muros que agregar. Precisamente aquí, en este elemento, que se llama selector de tipo. Recuérdenlo, porque allí es donde vamos a ir generando muchísimo de este trabajo. En el selector de tipo, si yo le hago un clic, veo los diferentes tipos de muros que tiene mi plantilla. A pesar de ser una plantilla muy simple, tiene muchos tipos de muros. Que están acomodados al uso de España, porque es donde se tradujo Revit y nunca los modificaron. Pero creo yo que es una de las cosas que en nuestros países, en Latinoamérica, podemos acomodar muchísimo muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos muros de ladrillo simples, muros de ladrillo con acabados a los dos costados. O muros de ladrillos con enchapes. Aquí tienen algo similar, solo que las distancias son demasiado grandes. Precisamente porque en Europa tienen temperaturas extremas que aquí abajo nosotros no tenemos. Entonces, aquí podemos hacer muchas modificaciones. Por eso, en general, estos muros no nos sirven. Debemos de eliminarlos y crear nuevos. De eso vamos a hacer poco a poco. Pero utilicemos ese muro que dice muro por defecto de 20 centímetros. Que es un muro simple. Es un muro que solo tiene una capa. Luego les voy a explicar lo de las capas. No se preocupen. Una vez que lo tengan, deben de darse cuenta que esta porción de Revit, que está en verde, un poco verde, se extiende hasta como por aquí. Esto se le conoce como opciones inmediatas. Cada vez que iniciamos una función, tenemos algunas ventanas que nos permiten revisar diferentes funciones, como en este caso el tema de las ubicaciones de nuestros muros. Ahora, fíjense que aquí está la línea de ubicación. Que en este caso quiero que la dejen así como está en eje de muro. ¿Listo? Tengo seis ubicaciones. Luego hablamos un poco de ellas. Y además, asegúrense de que el muro esté con el método de altura. Fíjense que yo estoy en mi nivel número uno y voy a conectarme hasta el nivel número dos. Y así de simple puedo colocar un punto aquí y otro punto aquí y se crea un muro. Fíjense que me quiere seguir haciendo muros, pero yo le digo escape una vez para finalizar y dos veces para detener la función muro. Una vez hecho esto, yo ya tengo en la vista en 3D este elemento. Para ir a la vista en 3D, yo puedo utilizar este botón, puedo utilizar este elemento de aquí o puedo irme a la cinta de vista y buscar esta función. Ahí está el muro. Si yo lo selecciono, tengo las propiedades del muro, los cuales tienen una restricción de base, que es el nivel número uno, una restricción superior, que es el nivel número dos, y si se dan cuenta, tengo cotas de la longitud, de su área y de su volumen, las cuales son muy fáciles de entender porque entre A y B yo tenía 5 metros, la altura era de 4 metros porque entre nivel uno y nivel dos había 4, 5 por 4 es 20, y como yo tengo un ancho de 0.20, 0.20 por 20 es 4 metros cúbicos. Entonces, todo eso se ha generado conforme yo he creado un único muro. ¿Listo? Creen, por favor, su primer muro y se van a dar cuenta lo sencillo que es. Luego, imagínense que yo quiero que este muro continúe. Le puedo decir aquí que voy a crear un nuevo muro y va a mantener o recordar el muro anterior. Le digo un clic por aquí y puedo mantenerlo aquí y puedo decirle que sea una distancia. ¿Qué tal si le digo 2 metros? 2 y va a crear un muro de 2 metros. Aquí yo le puedo decir que sea de 5 metros y crea un muro de 5 metros. Y aquí le puedo decir que sea un muro de 1 metro. Y escape. Fíjense, ¿no? Así de simple. Tal y cual hacíamos líneas en AutoCAD, aquí podemos hacer líneas en muros en Revit. Tan fácil. Y además, podemos tener ya en la vista en 3D nuestros herramientos. ¿Ven? Por eso Revit es tan sencillo, porque ya tiene muchísimas funciones interesantes acopladas. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos utilizar los muros. Una vez creados los muros, podemos utilizar los controles que nos aparecen, por ejemplo, en la vista en 3D, para, pues, hacerlos más pequeños, para hacerlos más altos. O, si ustedes desean, pueden editar su perfil. Y en la edición de perfil, le pueden agregar un vano circular, el cual va a representarse en la vista en 3D. O pueden, si desean, editar el perfil, eliminar esta... achicar esta línea y llevar esta otra línea hasta este punto. Y pueden tener, precisamente, una división diferente. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo aquí en la vista lateral. Fíjense. Aquí lo bajo. Separo los elementos. Y este elemento de aquí, lo voy a colocar así. No, miren, no me deja hacerlo. Interesante. Separo el elemento. Voy a eliminar esta restricción y voy a colocar una línea de este punto a este punto. Ya está. Y finalizo. Miren. De esa manera, yo puedo editar los muros bastante rápido. Entonces, los muros tienen algo llamado edición de perfil. Pero si yo he decidido que no quiero realizar el cambio, puedo restablecer el perfil para no tener ningún cambio. Aquí tampoco. Y este elemento, fíjense que tiene una restricción y tiene un desfase, le puedo cambiar esto a cero para ir modificándolo. Entonces, así funciona Revit. Es muy sencillo. Por favor, denle unas cuantas vueltas y se van a dar cuenta de lo sencillo que es. Pero conforme vayamos avanzando, yo les voy a ir mostrando diferentes funciones o utilidades para realizar estos elementos. En el siguiente video, vamos a crear nuestros propios muros. Ahora, recuerden que en la escuela de construcción digital, nosotros somos profesionales en la educación, en el entrenamiento, en la implementación de BIM, en proyectos públicos, empresas privadas, sobre todo, para el sector público. Así que los invitamos a seguir nuestros tutoriales y comprender un poco más de cómo la tecnología viene cambiando la construcción. La estandarización, la industrialización va a exigir muchísimo más de todos nosotros en la profesión en la que nosotros estemos. Así que les recomendamos seguirnos y sobre todo revisar nuestras redes sociales, agregarse, llevar algún curso con nosotros y si pueden, llevar la membresía y aprender todo lo que ustedes puedan con nosotros. Gracias.